El recurso de amparo de Maduro ante la sala electoral del TSJ, apéndice de Miraflores, el poder judicial o lo interno, la persecución en contra de fiscales y jueces, cuéntanos un poco, tienes la palabra en el estado. Mira, primero vamos a hablar brevemente de este recurso contencioso electoral, porque no es un amparo propiamente dicho, sino un recurso contencioso electoral. Yo lo he explicado en otros espacios, el recurso contencioso electoral, la jurisdicción electoral no existía ante la constitución del 99, quien se sintiera afectado por la decisión, fíjate que la norma es clara, dice, te tienes que estar afectado por la acción, la omisión o una resolución del poder electoral. Primero, lo primero que salta a la vista es la falta de cualidad. Uno dice, bueno, ¿cómo está afectado Maduro? Sí, el poder electoral se dio, le regaló la elección. Entonces, ya ahí no tienes cualidad, cualquiera, la jurisdicción electoral está hecha para el perdidoso, para quien se le ha violentado el derecho, pero además va acompañado el procurador, que el procurador no es su abogado, el procurador es el abogado de la nación, no es su abogado particular. Ya por ahí está muerto, pero uno observa, por lo menos desde la perspectiva jurídica, pero tiene un componente político importante, que es que acaba con el CNE, el CNE prácticamente queda desacreditado. Bueno, uno entiende por qué poner a hablar amoroso, a darle un resultado al país, siendo amoroso, digamos, por las cualidades personales que tiene, un tipo bastante rupestre desde la perspectiva del razonar y del de hablar, no genera ninguna credibilidad. Entonces, a falta de votos, Maduro pretende tener una sentencia que acredite que un fraude monumental, que además está confeso. ¿Y dónde está confeso el fraude? En la claridad de que ellos dicen que les hackearon, que no es cierto, además, que no es cierto y no podría ser objeto de investigación por la sala político-administrativa, porque un hackeo no es más que una intromisión en un proceso informático y constituye un delito conformado a la ley de delitos informáticos, así que eso es materia penal, por lo que habría prejudicialidad, no podría ser tocado por la sala político-administrativa. Entonces, confesando que no hay resultados, tú proclamaste ganador a alguien, porque estás diciendo no podemos tener las actas porque nos hackearon, no podemos tener resultados porque nos hackearon, pero Maduro ganó. Esencialmente, eso resume el momento histórico en el que nos encontramos. Por eso es que es insostenible esta mentira, y sobre todo porque la oposición fue capaz de sistematizar y hacer de manera breve y muy eficaz algo que el CNE ha sido incapaz de hacer. Es decir, aquí están las actas y esta es la prueba. Así que estamos en una situación muy compleja. El CNE quiere lavar la cara al CNE y quiere legitimar lo que no puede hacer porque no tiene competencia una elección a cuenta de una sentencia. Exactamente. La acreditación a cuenta de una sentencia para tratar de exhibir que el máximo ente le dio validez. Pero además, habría que entender que esa sala electoral está presidida, no solo presidida, pero presidida también todo el TCJ por una militante del PSU. O sea, hay que tener claridad. La doctora Carelia, bueno, ella fue hasta hace nada, no tiene carrera judicial. Para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, usted tiene que haber sido fiscal, haber sido juez o haber sido secretario. Y si fue litigante, tiene que haber sido profesor universitario, tiene que haber publicado, publicado en su materia, etc. Ella no tiene nada de eso. Fue concejal y de concejal llegó al TCJ. O sea, ¿cómo podemos confiar en eso que llaman sala electoral? Entonces, está hecha ese ardil para tratar de decir además que la prueba que eventualmente se presente es falsa y que la real es la del CNE, que cuando ya han pasado muchos días y ha sido incapaz de presentar pruebas que sustente esto. Eso, la utilización del sistema de justicia, ahí la tenemos muy clara. Pero el sistema de justicia penal lleva su camino aparte. Y ese camino aparte incluye a todo el mecanismo, que es la defensa pública, el ministerio público y los tribunales de justicia. ¿Es la defensa pública de funcionarios a obedecer órdenes de extorsión judicial? Absolutamente. Tanto que quienes han desobedecido, por ejemplo, en el caso de una fiscal de Anzuategui, fue detenida. Y fue detenida solo por decirle a los funcionarios del 6 CPC, porque conozco el caso, que le dijo, estas personas que usted me está poniendo la orden como detenida, no han cometido delito. ¿Cuál es el delito? Bueno, fueron a zapearla ante Staregulia Saab, porque hemos creado una sociedad de sapos. Y Staregulia Saab ordenó detener, sin orden judicial, ordenó que fuera puesta la orden de tribunales y le atribuyeron un delito de la ley contra la corrupción, que es la omisión, un delito de omisión de trámite. Y entonces terminó presa. Esto ha llevado, además, hay que decirlo, que al menos 11 defensores públicos han sido despedidos en la última semana. ¿Ok? Estos defensores públicos, ¿qué han hecho? Voy a hablar primero de los defensores públicos. Le dieron información a los familiares del destino de la persona detenida. Eso está prohibido a los defensores públicos. No le pueden decir al familiar lo que es su deber. Luego, algunos permitieron que el imputado, o imputado entre comillas, por supuesto, que la víctima de este secuestro declarara. Por eso los votaron. Es decir, 11 fueron votados. Y en el caso del Ministerio Público, decenas de funcionarios han sido despedidos solamente porque es tal el nivel de paranoia y de locura al que ha llegado esta gente, que Tarewil Ansap ordenó a lo interno del Ministerio Público que verificaran los estados de WhatsApp, las redes sociales, etcétera. De modo que si una persona tenía alguna expresión de solidaridad con el sector democrático, o algún acercamiento, o alguna expresión de respeto de la soberanía popular, fueran despedidos. Así que nos encontramos. O sea, detentar el cargo de fiscal, como se lo he dicho a muchos, detentar el cargo de fiscal o de juez para no poder cumplir ninguno de los mandatos constitucionales en este momento no tiene sentido, salvo que creas o estés absolutamente convencido de que vas a ser copartícipe de estos crímenes de lesa humanidad. Recordemos que cada vez que ejecutas, y aquí hay algo desde la perspectiva de la prueba que es muy interesante, si hay algo fácil de probar es el crimen de persecución y encarcelamiento, cuando es por vía jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el fiscal que presenta firma un acta, el funcionario que detiene firma un acta y deja su nombre y apellido, y el juez que acuerda la privación de libertad y el defensor que estaba allí violando los derechos, todos dejan su nombre, apellido, número de cédula y ponen su rúbrica. De modo que es muy fácil demostrar cómo formaron parte de esa cadena de mando, y al final no podrán excusarse, como tú bien lo has dicho, de que se trataba de una orden superior. Son los autores inmediatos de esto, a partir de las órdenes que vienen recibiendo. Esto es muy importante, Saeed, porque lo que estás informando es que ya fiscales, jueces, funcionarios judiciales estarían desafiando la orden del fiscal Saab en términos de obedecer órdenes ilegales y abusivas en contra de los ciudadanos. Eso es muy importante, porque también hay que hacerle de conocimiento a la opinión pública que no todo es obediencia, que no todo es una represión y un estado terrorista que está en términos de los venezolanos al servicio realmente de la ley, que está siendo acatado y está siendo obedecido por ellos. Eso es muy importante. En el próximo segmento, ya en la recta final, no quiero dejar afuera en todo este constructo de un estado terrorista y criminal a los gobernadores. Y lo que han llamado la limpieza social. Ya venimos. Así es.